Hola Juan, un gusto conocerte. Soy Ana, ingeniera eléctrica apasionada por las energías renovables y la tecnología inteligente. Estoy aquí para hablarles sobre los increíbles productos y servicios que ofrece mi empresa Evicorp Panamá. Hola Ana, encantada de conocerte también. Estoy muy interesado en aprender más sobre sus productos y servicios. Genial. Comencemos con nuestros paneles solares. Ofrecemos una gama de paneles solares de alta calidad que están diseñados para durar y funcionar bien en todo tipo de condiciones climáticas. No solo estará haciendo su parte por el medio ambiente mediante el uso de energía renovable, sino que también estará ahorrando dinero en sus facturas de energía. Eso suena genial. Definitivamente estoy interesado en eso. ¿Qué más ofreces? Bueno, también ofrecemos una variedad de conmutadores y redes inalámbricas que están diseñados para funcionar juntos a la perfección para crear un entorno de hogar u oficina inteligente. Nuestros conmutadores son fáciles de instalar y usar, y nuestras redes inalámbricas son rápidas, confiables y seguras. Eso suena muy útil. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Ofrecen algún producto en esa área? Sí, lo hacemos. Ofrecemos una gama de productos de seguridad, incluidos sistemas centrales de intercomunicación y teléfono, alarmas antirrobo, sistemas de detección y supresión de incendios y cámaras de seguridad. Estos productos están diseñados para mantener su hogar u oficina seguros y protegidos, pase lo que pase. Es genial escuchar eso. ¿Qué pasa con el cableado estructurado? Sí, ofrecemos soluciones de cableado estructurado que están diseñadas para satisfacer las necesidades de cualquier hogar u oficina. Nuestro cableado es fácil de instalar y usar, y proporciona una conexión de red confiable y rápida. ¿Y el aire acondicionado y la ventilación? Sí, ofrecemos soluciones de aire acondicionado y ventilación que están diseñadas para mantener su hogar u oficina cómodo y saludable. Nuestros sistemas son energéticamente eficientes y fáciles de usar, y están diseñados para proporcionar un ambiente interior limpio y saludable. ¿Y el control de acceso y asistencia? Sí, ofrecemos soluciones de asistencia y control de acceso digital que están diseñadas para brindar una forma segura y confiable de administrar el acceso a su hogar u oficina. Nuestros sistemas son fáciles de usar y brindan control de acceso y seguimiento de asistencia en tiempo real. Wow, son muchos productos geniales. Definitivamente estoy interesado en aprender más sobre ellos. Qué bueno escuchar eso, Juan. Nuestros productos están diseñados para brindarle la mejor experiencia posible, y nuestro equipo de expertos está siempre disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener. Entonces, ¿por qué no programamos un momento para hablar más sobre cómo podemos ayudarlo a satisfacer sus necesidades? Gracias por ver el video.